Ay papá, otro b******o familia. Siéntate y da una vuelta para ver, siéntate ahí y te da una vuelta, eso no es de adulto, un alicotero, eso no se me conoce y eso, dime para ver, es de 1 a 50 por qué, 1, entonces se me lo pongo a andar. 1 a 50, eso es de niño, eso es de niño, eso es de niño. Entonces, brother, no se vaya. Ven al salmando. Si no está en las páginas amarillas, no existe. No, este es puro de niño, este es puro de niño. Ya es un adulto, está poniendo una cosa y no te da altura, niño. Háganse ustedes mismos la pregunta. Ahí se puede montar usted con su niño. Pero no, nadie. Ven para que te invito para que veas. Siéntate, a mí no me interesa, siéntate después, siéntate. Siéntate, siéntate. Siéntate te dije, siéntate que yo no estoy hablando contigo. Tú no cagas y yo menos. Eso es de 1 a 50, tú no cagas y yo más poco, ¿entendí? Eso es de 1 a 50, aquí nadie me paga de tu cuenta por eso. Mi amor, ahora nadie está estafando a nadie. Este es estafa. Y ahora nos sentimos engañados, estafados y utilizados. Desde Panamá esa máquina cuesta todo. Esa norma es aquí en Estados Unidos, en China, en Singapur y en Vietnam. Los precios de la máquina no son por la persona que sube. La máquina tiene un precio. Adultos y niños. Los aparatos son adultos y niños. Señora. No, eso es eso. Vamos a los canos tuyos. Vamos a los canos tuyos. Él está ahí muerto de miedo, señores. Vamos a los canos tuyos. Ahí va a decir que a ver. Vamos a subir contigo. Vamos a la panquilla. Y ahí dice 2 a 50 y dice toda la máquina. Yo tengo aquí unas palabras que no las voy a usar. No lo voy a pagar. Ahora, si tú quieres tuve. No lo voy a pagar. Mira. No lo voy a pagar. Entonces no lo van a arreglar porque un alguien de aquí va a pagar 2.50 por esto. El precio está alto. No lo ponte. Bueno, pues ya yo dije. No lo ponte, pero ese es el precio no podemos hacer nada. Un adulto paga 2.50 a un niño. No puede pagar 2.50. Yo les voy a dar un consejo de pobre. ¿Tú sabes que necesita el pueblo? Plata.